Bien, pues de repente me gusta convivir más con mi perro que con mi esposa, nada no es cierta, no se puede comparar realmente el amor de una mujer con la de un perro, pero sí me gusta convivir mucho con mi perro y también mucho con mi mujer. Es difícil, es difícil la pregunta, pero amo más a un ser humano, obviamente hablo más a mi esposa, a mis hijos, pero mi perro también lo amo, o sea, es una de las cosas que representa vida, él representa vida y él me da vida a mí, entonces lo amo como lo que es, como lo que es un animalito que no piensa, pero comprende muchas cosas y actúa lo que yo le digo, entonces es muy importante para mí y lo amo, claro, bastante, no como a mi esposa, pero sí lo amo bastante, mucho, mucho lo amo, es lo mejor que desde que nació es lo que he tenido.